Para no sernos los besos Para el fin deirdas Se creyó la voz más La verdad Y yo creo que en fin Tengo que caer O sea la gente Y yo creo que en fin Pero si Por si Por si Pero si no puedo Porque si no puedo Olvidar De venir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!